En la sección de Configuración General de Tiendas, también tienes la posibilidad de agregar integraciones. Dirígete a la sección de Configuración, Tiendas y da clic en la pestaña Integraciones. Si deseas agregar un nuevo formulario, da clic en este enlace. Agrega un nombre de referencia para tu formulario. En el siguiente campo, selecciona un evento. Tienes dos opciones, Formulario de datos personales y Compra. Selecciona el que deseas configurar. En el siguiente cuadro de texto, debes ingresar el código HTML del formulario. Este código lo puedes generar desde el servicio de Autoresponder que tengas contratado. Vamos a introducir un código de ejemplo. Una vez que hayas pegado tu código, automáticamente te detecta los campos a mapear. Recuerda que los campos a mapear dependerá de los datos que estés capturando en tu formulario. Para relacionarlos correctamente, debes verificar el nombre del campo y seleccionarlo de la lista de valores disponibles. Si tuvieras otro dato en tu formulario, por ejemplo el nombre, deberás realizar el mapeo de la misma manera. El campo nombre iría con el valor llamado Primer Nombre. Y así sucesivamente, dependiendo de los datos de tu formulario. Por último, no te olvides de dar clic en el botón Guardar. Como puedes ver, has agregado un nuevo formulario. Antes de utilizarlo, no te olvides de dar clic en el estado para que quede activo. También desde esta ventana, puedes agregar un postback. Simplemente da clic en el enlace Agregar Postback. Introduce un nombre de referencia. Nuevamente selecciona el evento. Para este ejemplo vamos a utilizar el de compra. Veamos una línea a manera de ejemplo. Para construir tus URLs, tienes del lado derecho los campos disponibles que puedes utilizar. Debes asegurarte que tu URL esté perfectamente construida. Y no olvides habilitarlo en el estado para poder utilizarlo. Si deseas editar tu formulario o tu postback, simplemente da clic en el icono Editar. Si deseas eliminarlo, da clic en el icono Bote de Basura y confirma la acción. En caso contrario, da clic en Cancelar. Te recordamos que esta configuración también la puedes realizar a nivel tienda. Si no deseas realizar configuración a nivel tienda, puedes hacerlo en la configuración general de tiendas y aplicará para todas tus tiendas. De esta manera, has aprendido a crear integraciones a nivel configuración general.